La Guardia Civil, en el marco de la operación Habitat Colquida, ha desmantelado dos grupos criminales especializados en robos por el método del vampir. Con ello, ha esclarecido más de 35 delitos de robos en domicilios habitados de diferentes provincias del territorio nacional. Para poder acceder al interior de los portales de las viviendas, siete de los ahora detenidos utilizaban la conocida técnica del resbalón y una vez que estaban dentro del edificio y con el uso de llaves tipos BAMP, accedían al interior de la vivienda para hacerse en pocos minutos con todos los objetos de valor que encontraban a su paso, centrándose sobre todo en dinero en efectivo, joyas y pequeños electrodomésticos. Uno de los cabecillas tenía hasta cinco identidades falsas. Sobre el mismo había dictada una orden europea de detención dimanante de Grecia. En la comisión del hecho manifestaban siempre una previa y cuidada preparación, interviniendo siempre grupos pequeños para evitar levantar sospechas en el vecindario. Mientras unos eran los encargados de entrar en los bloques de viviendas y acceder a los domicilios objeto del robo, otros ejercían labores de vigilancia y conducción en las inmediaciones de los inmuebles. Una vez que terminaban la jornada, se deshacían de los efectos vendiéndolos en un establecimiento de los conocidos como Comprooro, de la capital madrileña, con quien estaban compinchados. La operación se finalizó con la detención de los 10 encartados y la incautación de diverso material procedente de los robos perpetrados, tales como joyas y relojes, material informático, 15.000 euros en moneda fraccionada, numerosas herramientas utilizadas para la perpetración de los hechos delictivos, ganzúas y llaves tipo BAM. ¡Gracias por ver el video!